Y aquí se lleva muchos detalles, muchas cosas. Buenas tardes. En esta iniciativa de reconstruir la casa de Isidro Armengó, cariñosamente le dicen pichón, que se incendió aquí en La Lomita, Villa González, pues se están aunando esfuerzos entre las comunidades, los mismos afectados, la don Nicolás Guillén, que representa el patronato contra el cáncer, Nicolásito, que representa la fundación local. Y de manera participativa vamos a reconstruir la casita a pichón. Ya hemos conversado de que será de manera participativa, de que la Junta de Vecinos va a contribuir con la mano de obra, va a buscar los maestros, los voluntarios. Y que este comité, este equipo, pues se encargará de canalizar las ayudas. Lo que falte, cuando hagamos esa primera ronda de colaboraciones, lo que falte, aquí estamos Valeria y yo, que Valeria es regidora y yo soy el alcalde, pues el ayuntamiento lo aportará. Es decir que, por falta de materiales, por falta de diligencia, la construcción de la casa no se va a parar a don Nicolás. Entonces, lo importante es que reunamos lo más pronto posible las aportaciones que han ofrecido y desde que arranquemos, pues no pararemos hasta terminarle la casa a Isidro. Bueno, yo creo que sería muy importante que toda esta basura se limpie para entonces ya darle terreno a la Junta de Vecinos, que ellos ya puedan decir, bueno, arranque. Muestre el diseño, bueno, aquí está ya el diseño. El diseño de la casita. Aquí está el diseño de la casita que ya fue hecha. Una planta amueblada, con dos habitaciones, un baño, una cocina, un comedor, la sala y su galería. El frente irá hacia allá. Y para acá, allá, allá, la sala. Es decir que ya los primeros están, la voluntad primero de nosotros de construir esta casa y ya están, nos dicen, los planos para... Ahí podemos irnos nosotros a José Pecio y a José Tomás para que también ellos van a colaborar. A ver, ¿cuál es la forma de ellos conseguir alguna forma de la comida? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Hablamos con el gerente del comedor de aquí de Vionzano. Y él dijo que durante el día de la semana, de luna a viernes, la comida estaba garantizada, que nada más había que ir todos los días. Son 10, son 5. No ponerle por encima, sino si hay día trabajando, digamos que son 10 y esas de comida, estarán aquí a las 11 y 45. Solamente, también hay que decirle los días que vayan a trabajar. Sábado y domingo, si se van a seguir, que siempre se sumarán más. Y ahí, no sé cómo se haría para la comida, para esos voluntarios. Pero la de luna a viernes, está garantizada ya. O José y por mí, falta de la Policía Municipal. Eso yo creo que, ustedes tienen que decir algo, pero un aplauso, señores. Un aplauso. No, no sé, no sé, ninguno somos aquí oradores. Lo que tú digas, o tú digas, es válido. Y eso le sale del corazón. Eso me da el corazón. Así es que, vamos pa'lante. Bueno, parte de los ayudantes para concluir. Yo tengo unos puñados. Ellos me dijeron que cuando comenzara, no me voy a tener que avisar. Con la chica va a ver cómo está. No me voy a tener que avisar. No me voy a tener que avisar. No me voy a tener que avisar con ellos. Y se quie y me dijo también, que él estaba disponible para... Eso va, eso lo va a tener que avisar. Bueno, Nicolás, lo que tendría que dejarlo a mano es el croquecito que tiene ahí. Para entonces buscar a Ezequiel, que es un maestro, que saben leer. Que saben leer. Que tengan la maica. Para que vengan a la terrancha. Entonces los ayudantes. Que para eso no hay que sentir gente, para hacer asalto. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Aquí estamos en la vivienda de Manuel Mengo, el pichón. Trabaja en el ayuntamiento de Villa González. Su casa se redujo a ceniza. Y aquí estamos colaborando todos para esta construcción de pichón. Así es que cada persona que quiera colaborar con algo, que lo traiga hasta aquí. Que aquí va a estar el equipo trabajando y que se necesita de todo. Se necesita. Aquí no quedó nada. Así es que todo aquello que quiera traer su colaboración o no que quiera, que esto es una obligación. Porque esto es un compromiso de todos y de todas. Gracias y que venga cada quien con su aporte, el granito de arena, para que esta vivienda sea construida. Muy bien. Muy bien.